Y mire, la reforma judicial no es la única en el radar, la próxima semana legisladores van a discutir la reforma indígena y la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Fue Ricardo Monreal, el coordinador de diputados de Morena, quien adelantó esto como prioridad, dijo, para su fracción parlamentaria y por supuesto que aquí le vamos a tener el reporte de lo que ahí suceda.